Hoy vengo aquí a cantar, a cantarles con el alma Este triste recuerdo que un día sucedió Todos lo lamentamos y llevamos en mente A este par de hermanos que ya no existe hoy Hoy vengo aquí a cantar, a cantarles con el alma Este triste recuerdo que un día sucedió Todos lo lamentamos y llevamos en mente A este par de hermanos que ya no existe hoy San Cayetano, todos te acompañamos En este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos En este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón Chucho y Antonio Castrillón Que Dios los tenga en su santa gloria Pues ellos ya partieron de esta vida a la otra Dejando su recuerdo que nos enseña hoy Que la vida es muy corta y hay que disfrutarla Así como lo hicieron los hermanos Castillo San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Hoy llora un gran pueblo como es San Cayetano Hoy llora un gran pueblo como es San Cayetano Porque fueron sus hijos, se unen a dolor Pues hoy nos encontramos todos aquí reunidos Haciendo un homenaje y apoyando el doctor Hoy llora un gran pueblo como es San Cayetano Porque fueron sus hijos, se unen a dolor Pues hoy nos encontramos todos aquí reunidos Haciendo un homenaje y apoyando el doctor San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre dejando un gran recuerdo en nuestro corazón